Hola que tal a todos, como andan? Yo soy Mauro Lino y estamos en un nuevo, digamos, Attack on Titan La semana pasada en Attack on Titan conocimos al Female Titan, así que muchos de ustedes me están diciendo que ya puedo ver la intro así que voy a verla, voy a ver la intro de esta serie, voy a verla porque tengo ganas de verla, así que voy a verla pero bueno, nada, para ver como la veo van a tener que ir al Drive que les voy a dejar a ustedes en la descripción ya que Attack on Titan me bloquea los videos, es más, todos los videos del domingo han sido bloqueados así que vamos a ir para Death Note, Attack on Titan y Avatar nos vamos a tener que ir sí o sí al Drive porque son las cosas que pasan YouTube es copado, pero las distribuidoras no lo son así que como les molesta que lo veamos y seamos felices, nos lo sacan entonces, Attack on Titan, vamos a ver qué pasó porque tenemos a esta versión mujer de Titan que está aparentemente buscando a Eren vimos a Reiner ser super badass también la verdad es que desapareció, logró salir de esa mano a pesar de que estaba todo como visto para que se muera pero bueno, vamos a darle play al nuevo episodio de Attack on Titan capítulo 18, estoy casi seguro, así que le daré play bueno, nada, hablemos un poco de este episodio de Attack on Titan que estuvo excelente, que fue super intenso, que fue super tensionado en el cual vimos a una female Titan super robadas matando a todo con lo que se cruzaba pero la verdad es que no sé muy bien qué voy a hablar porque es uno de esos episodios en los que medio no puedo comentar mucho fue mucha acción, o sea, lo que puedo decirles es por lo que podemos ver, Erwin sabía las cosas que estaban pasando por lo que puedo ver, Erwin sabía que iban a venir a buscarlo el tema es que no sé muy bien por qué Erwin sabía esto ya que no había titanes buscando a Eren sino que los titanes estaban destruyendo cosas entonces, es como que esto no había pasado ya entonces, ¿por qué irían a buscar a Eren? y básicamente porque los titanes de allá afuera tienen conexiones con la gente que está metida en el gobierno o los que están metidos en la policía o los que están metidos en algún lado o sea, tienen manera de saber qué es lo que está pasando adentro se enteraron del juicio y dijeron bueno, cuando salgan los vamos a ir a buscar probablemente alguno que esté haya estado en ese juicio además también haya visto la cara de Eren porque como sabemos todos estaban buscando la cara de Eren al matar, ponerle a los titanes que mataron las semanas pasadas hicieron además también que ellos tengan que salir a buscar más titanes para poder seguir estudiando entonces, como que los obligaron a salir así que nada, imagino que lo que nos da a entender con todo lo que está sucediendo ahora es que dentro del gobierno o dentro de la ciudad o sea, dentro de los muros están los titanes están las personas que hoy se transforman en acorazado que se transforman quizás en esta chica en la female titan o en el otro no me acuerdo el nombre no importa el otro titán eso me parece que los que nos dieron a entender y creo que lo que estaba pasando acá es que Erwin tenía la teoría de que esto estaba sucediendo entonces lo que hizo fue y si nos van a cazar vamos a hacernos los pelotudos vamos a sacrificar gente pero vamos a atrapar a esta female titan o aunque sea también hasta matarla ¿no? para demostrar que también tenemos poder eso vamos a tener que descubrirlo la semana que viene pero nada el muchachito Levi sabía que esto iba a suceder Erwin sabía que esto iba a suceder y probablemente había dos, tres, cuatro más que lo sabían pero no había muchos que sabían lo que estaba pasando porque lo veíamos en la cara de todos ¿no? o sea, los únicos que estaban seguros de lo que estaban haciendo realmente eran Levi y era supongo que Erwin además también en un momento Sasha habla con este muchacho también era como ese hombre también estaba bastante como convencido de hacia dónde estaban yendo ¿no? así que quizás él también sabía básicamente porque confían en las ideas de Erwin y eso es algo que pudimos ver en este episodio hay mucha confianza y a pesar de que estén confundidos y a pesar de que tengan miedo están todos siguiendo la causa siguiendo el líder que bueno, nada es peligroso por un lado y por el otro lado está buenísimo porque van a confiar siempre si tu líder es bueno está buenísimo si tu líder es corrupto es malo es una cagada porque si vos lo seguís ciegamente te terminás transformando en seguidor de Hitler pero bueno aparentemente Erwin no lo es Erwin piensa en los demás piensa en el en lo mejor para lo que es la sociedad entonces por ahora en teoría nada los encaminó a todos para que lleguemos hasta ahí la realidad es que no puedo hablar mucho más del episodio porque sí vimos a Jin queriendo tomar decisiones cuestionando las decisiones del líder pero igual enfrentándose vimos a Armin pensando confiando en que Erwin sabe la verdad y que nada sabe que este era el plan y bueno nada entonces Erwin debía tener un plan y nada lo tuvimos a Levi por ejemplo yendo hacia adelante como es lo que hace siempre con respecto a Erwin así que no hay mucho más para comentar del episodio ¿qué puedo decirles? audiovisualmente hablando me gustó mucho hay estos momentos el momento en el que aparece Female Titan me pareció muy bueno porque no solo fue muy copada la manera en la que apareció sino que además también la música como se cambió el estilo de música una música completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrados a Dragon Titan pero además también es como que se puso toda la cámara lenta con la música y cuando apareció golpeó ese fue un corte que generó el mismo golpe de la film de Titan así que estuvo bueno por montaje ¿no? pero no hay mucho más para decirte el episodio así que realmente lo que puedo hacer es irme a la mierda e ir a tratar de ver todo lo que tengo que ver así poderle play al próximo episodio a Chaco on Titan lo antes posible me voy a ir si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costadito nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio a Chaco on Titan chau chau